Rápido, que pasa el tiempo, eh Rápido Yo voy a subir video Pero no puedo, porque en el anterior video Le dije que me iba A esa casa Hola, ¿cómo están? Lo quería mucho Le, le Le tengo una noticia Que pasado mañana vuelvo a Youtube El sábado, vuelvo a Youtube Y entonces, ¿qué? Si vienen, perdón, perdón Perdón, es que, viste que yo subía Y bueno Pasado mañana El sábado, vuelvo a Youtube Y viste que yo subía Video de Pasado día, video, pasado día, video Bueno Le tengo una noticia Que ahora voy a subir 3 días O un video, 3 días O un video, perdón Es que tengo que tener más cansa Lo quiero mucho Nos vemos el sábado Chau Punto